Para que este 2023 sea un año diferente, hay que asumir actitudes diferentes, expresó el miembro del Buro Político y Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, al intervenir en el análisis de los resultados del trabajo del Ministerio de Economía y Planificación durante el pasado año. Marrero llamó a cambiar la mentalidad, desterrar la chapucería, las justificaciones y las insuficiencias y limitaciones de los cuadros. Hace falta aunar toda la inteligencia, todo el pensamiento, esa inteligencia colectiva que a veces no es bien aprovechada, porque no es bien dirigida, y sumarlo todo, esa unidad necesaria, en función de buscarle solución a nuestro propio problema. Explicó la complejidad del actual contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo y la crisis provocada por el impacto de la pandemia. Marrero Cruz detalló que se aprobó un nuevo sistema de trabajo del gobierno que busca mayor agilidad, dejar atrás la burocracia y el formalismo, y convocó a proponer medidas sostenibles en el tiempo. En materia económica, la insuficiente disponibilidad de divisas con que opera hoy la economía, se identifica como uno de los principales problemas del sector, según aseguró el viceprimer ministro y titular del ramo, Alejandro Gil Fernández. Esta situación, abundó Gil, implica una caída de las importaciones, la reducción de la producción nacional, disminución de los ingresos al presupuesto del Estado y desequilibrios monetarios, unido al decrecimiento de la oferta de bienes y servicios, y como consecuencia, el alza de los índices de inflación. La inflación es resultado de esos procesos, y la inflación genera entonces una serie de problemas en la economía, como la pérdida de capacidad de compra de salario, la desmotivación de la fuerza de trabajo, los altos recursos que hay que gastar para consumir prácticamente los productos básicos. O sea, ese problema es la cuestión principal a atender con prioridad, y tiene como problema base la insuficiente disponibilidad de divisas. Al margen, repito, de todas las cuestiones de carácter estructural que tenemos que transformar, pero ciertamente en el más breve plazo, el enfoque principal está en cómo vamos recuperando los ingresos en divisas al país. En este sentido, Gil Fernández resaltó que el programa de estabilización macroeconómica es una de las prioridades de la economía cubana en 2023. De lo que se trata, se explicó, es de recuperar los equilibrios macros en función de evitar reproducir las distorsiones que marcan varias esferas de la economía. Cuando estamos hablando de lograr la estabilidad macro, cuando estamos hablando de controlar todos estos elementos, eso no significa ni mucho menos que estamos dejando de lado la parte productiva, la parte de crecimiento económico, la parte de la transformación productiva de la economía cubana. Lo que estamos diciendo es que, bueno, tenemos que avanzar en los dos frentes. Se insistió en la necesidad de una política cambiaria coherente e integral al tiempo de una mayor disciplina financiera en los esquemas de financiamiento y su vinculación con este mercado cambiario. Trascendió en el encuentro que se prevé una transformación integral de la empresa estatal socialista a partir de la aprobación de cambios de mayor envergadura, la clasificación de las entidades según sus objetivos y la tan esperada ley de empresas. Igualmente, para los nuevos actores económicos se precisa una actualización de la legislación vigente con el objetivo de conseguir una mayor inserción en la economía y mayores beneficios a la población. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.